20.000 likes en este vídeo y venimos y nos duchamos todos juntos y nos tiramos el jabón ese verde y de todo Bueno chavales, hemos venido a un balneario abandonado, está a dos horas de nuestro pueblo pero en fotos hemos visto que está muy guay y de momento hoy tenemos la recepción y se conserva bastante bien Llevará unos 5 años abandonados creo, o 4 tal vez ¿Qué es eso? ¡Listinaos! Aquí nos podemos bañar, no está nada mal Bueno, te puedes bañar con una tele Yo, personalmente, humo de baño, yo no me baño Típica silla donde Hugo iría de cabeza y se sentaría A ver, la verdad es que por aquí ya el agua no se ve tan limpia Hay más muebles que en mi casa Sí, sí, aquí ya el agua te echa para atrás ¿Qué es eso? ¿Y los colchones? Va, tú, se llaman los colchones El gorro ese Ah, pero aquí no tiene nada Bueno, increíble, suscriptores en mitad de la montaña En fin, esto sí que sin palabras, o sea, nos han reconocido aquí en mitad de la nada En mitad de un abandono Sí que no tiene sentido Hemos vuelto a entrar al abandono, es que es enorme, tío, son todos pasillos súper largos Yo primero lo voy, que como vaya a ver Eh, da miedo, eh Tú, si apilamos todos los colchones que hay Hay una torre de colchones ¿Está en la cama hecha? Sí Ya, aquí duerme Vale, confirmado Va, tú, qué miedo Hola, 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 hola Uy Pero hay un fotocoptero, ¿no? Qué guapo, tío, qué pena que esté vacía Mira, por aquí vas a ver tu balneario tranquilamente Y aquí te bañabas, tío El 60% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Así que si no está suscrito, suscríbete Y aprenderás a caminar haciendo el pino como hago yo Oh, fuck Suscríbete Como habéis visto, hemos venido a pasar la tarde a la playa de Gandía Aquí delante hay una tienda que te alquilan como coches por ahí por la calle Vamos a ver qué tipo de coches tienen Vamos a alquilar algunos y las vamos a estar liando por ahí por el paseo Hemos pillado cada uno un vehículo Yo tengo esta motillo que va a fondo Mira, eh Esto no frena, tío Ostras, ¿cómo va eso, tú? Lo único que no me gusta son los frenos Que mira, frenando tampoco Bueno, como veis, Juan y Jesús tienen un patinete eléctrico Y Hugo tiene como este coche de drift A ver, a ver, a ver, como de rapa ¿Cómo, cómo, cómo? Hugo va en cabeza, tú Te vas a la verga, te lo juro Qué guapo El Pepe El Pepe ¿Qué mierda es eso? Me ha matado, me ha matado Se ha quedado acelerando solo Mi espinilla, mi espinilla Oh Dios, me ha volado la rodilla Tú, está hinchada, hay un bulto Hola, hola, hola Hay un bulto aquí, tú Echa el planto ¿Lo ves? Aquí mira el bulto Está un puntito de sangre Lo que está deformada la rodilla, eh ¿Cómo? ¿No ves el bulto? Creo que se ha grabado con el móvil, eh Yo no he tocado nada, loco Mira, mira, mira Aquí de repente me ha atacado un Juanillo Que he dicho ¿Pero eso qué significa? Mira, mira, mira Pero mira, mira, eh De repente Te lo puedo llegar a jurar, eh Mira mi mano que no está acelerando, eh He hecho el Willy ese Y de repente Se ha acelerado solo Pero que me ha atacado, me ha atacado Oh, mi rodilla Esta cara te es peor, eh Hola, hola, hola ¿Qué dices? Que mira que Tú, que aquí hay un bulto raro, eh Esto es muy raro, eh ¿Eso qué es? ¿Cómo lo vas a llamar a tu hijo? Mira la cara de Jesús, eh Él no la había visto aún ¿Cómo le vas a llamar a tu hijo? Juanita Vamos a cambiar el patinete de Juan Que no sé si mi rodilla lo ha roto O ya estaba roto Pero no le va muy bien No, es que directamente La pantalla esta se fundió y todo Hemos devuelto ya las motos y los patines Y atentos a lo que hemos pillado ahora Un triciclo de drift con motor Hoy me matan Hoy los hermanos me matan Oh, está brutal Oh, qué buena La jura A ver Hola, hola, hola Qué guapo Ya vi Buah, así le levanto los ruidos Esto vuelca, eh Hola, hola, hola Pensaba que me atropellabas No jodas Hola, hola, hola Hola, qué guapo Se ha caído Se ha caído Se ha caído Ha pasado ya un día Desde el terrible accidente Anoche me puse hielo Y ahora el hinchazón que tenía Ya no existe Lo que pasa que Todo esto por dentro Está inflamadísimo Me cuesta doblar la rodilla Hasta me cuesta caminar Si os acordáis En el último vlog Al final del vídeo Os dije que me iba a duchar En un lavadero de coches Así que es lo que vamos a hacer hoy Me he traído mi toalla Vamos a comprarnos Una esponja de baño Y vamos a ir a ducharnos Bueno, ahora de ducharme Tengo aquí la esponja y el jabón Hemos contratado a Víctor ¿Cómo has dado? Él me va a duchar Bueno, va a tirarme el agua Y me estaré duchando Hay que decir Que hoy hace bastante frío, eh Sí, encima está nublado un poco Y está la típica espuma esta Con la que llenan los coches Y es que en este caso es rosa Y después de ducharme Que me llenen el cuerpo de esa espuma Bueno, eso sería mejor antes, eh Bueno, vamos a ello A ver Ay, Dios Qué frío hace, tío Bueno, he traído también la toalla Que está ahí Eh, ten cuidado Que la manguera Si te la quedan muy cerca Duele, eh Claro, claro Que encima se agua Está lato fría, eh Está lato fría, está lato Pero no, no, no Está lato fría, no No, no, no Y este carajo Es que la ha tirado toda la cara, eh Tienes que poner 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 Un poco del pelo, ¿no? El pelo se no lo pongo Cuanto jabón, ¿no? Jajajaja Jajaja 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 Que duele, que duele La cara sube A un pelo en la cara No te acerques Jajaja Jajaja Dale, dale Jajaja ¿Que era que era, oa Aclarado Limpi cantas Jajaja 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 este vídeo y venimos y nos duchamos todos juntos y nos tiramos el jabón ese verde y de todo aceptáis todos juntos va va victor tu aceptas yo acepto 20.000 likes y nos duchamos todos y ahora por favor quitadme el jabón del pelo a ver que frío tío bueno, reto cumplido